Mami, yo te he visto, tú llegas a la disco junto a él Yo no me resisto, tú bailas y la disco se quiere romper Mami, yo te robo, oh, 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 y no pasa nada Tu novio es un bobo, oh, oh, él no va a hacer nada Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice El jefe de la tribu, desde que nos subieron el libro El novio tuyo está comprando ribos No se pique, pique, Drácula, boy, el de los tiques Tú eres mi girl y girl, baby, así que Te quiero en un frasco, píte mal que yo te complasco Dicen que estoy loco del casco, loco, loco, crazy Exploto las tarjetas en Macy Tengo la torre, son como Dick Tracy, pa'l gato tuyo Papá, 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 y no se ponga bruto Tú sabes como brego Tú sabes que no juego, na-na Papá, 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 y papá No te pongas rogas Tú sabes como brego Tú sabes que no juego, na-na Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Si lo pillo por el área, dice Está corteando con las fombeles Yo hay navito, pero sigo on Del duro en la calle, sin dar a los gombeles Mi nombre sí que pesa Yo soy el prince y tú la princesa Y el gato tuyo, papá, lo endereza Les metemos bueno y sano Mami, te lo pillo entrechano Y el party se le va a acabar temprano Tú sabes como soy contigo Así que suave conmigo, mami Se pone bruto, la saco y te lo fumigo Papá, 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 y no se ponga bruto Tú sabes como brego Tú sabes que no juego, na-na Papá, 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 y papá No te pongas rogas Tú sabes como brego Tú sabes que no juego, na-na Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Is there a way like it, baby? Yo Jaime El Cerebro El Mueca DJ Blas El Artesano Echo The Lab La Verdadera y Única Alma Secreta Lele A mí no escriben las creaciones Esos ustedes Esos White Lion, baby Tú sabes que nosotros somos los mejores Bro Bro You know me El Príncipe A mí no escribiste O baja A ocho A A G Gracias por ver el video.